¿Qué es el Consejo Municipal? Invertir recursos para las joyas comunes, solamente vamos a entregar alimentos para preparar. Se tendrá después desde la Secretaría de Salud, desde Odeco, el control en cuanto se refiere a la preparación y además la guarda del distanciamiento que tienen que tener para el recojo. En su caso ya recomendaremos también la adopción de otra modalidad para evitar el contacto de las personas. Nosotros queremos que lo apruebe el Consejo a la brevedad, tomando la urgencia del caso.